¡Eh! Y onda gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Es porque estén muy bien, banda? Hoy les vengo a enseñar a cómo conseguir el sello de los gigantes Tienen que venir, gente, a esta ubicación del mapa, ¿ok? Lo que tenemos que hacer, gente, es meternos a la mazmorra, gente Y a continuación yo te voy a enseñar todo el recorrido que necesitas Para conseguir este sello que es fundamental Eh... para si eres un pinche piromante o haces hechizos Es... ¿Escuchan eso? Es el puto vecino con el taladro, no sé si se escucha El chiste, gente, es que agarramos, gente Una vez hemos bajado por este elevador, aquí descansamos aquí Y luego, gente, vamos para la izquierda Como ven, yo tengo el paso del sagüeso porque lo vamos a necesitar Para que no nos cagan el palo lo que son los enemigos Aquí atraemos a estos, estamos del paso del sagüeso Y brincamos por esta ventanita, gente Aquí mucho ojo, gente Aquí lo que vamos a hacer es ignorar a este pinche gato culero Y aquí vamos a ir justamente a la izquierda, banda Aquí ustedes van a tener una zona en la cual van a tener fuego Aquí mucho cuidado, solamente desactiven esa zona de juego Yo aquí paso de ella Y tenemos que ir justamente a la izquierda, banda Aquí derechito, el recorrido es muy fácil No ocupas tanta ciencia Seguimos derecho, seguimos derecho hasta encontrar un elevador Gente, una vez estemos en el elevador Solamente, pues, esperamos, obviamente, ¿no? A que el elevador baje Aquí, como ves, tenemos a toda la clica atrás de nosotros Ando con la clica bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora, pues, ándele Aquí una vez que hemos esperado que ya caímos Ahí, como ves, tenemos un mecanismo que no podemos bajar, ¿no? Aquí lo que hacemos es agarrar, pulsar esa zona Y esperar a que se nos abra otra puerta, gente Ya que esta va a ser la clave, ¿no? Aquí agarramos, hacemos lo que es Bajamos ahora sí la palanca que ahora sí nos va a dejar Y nos metemos en ese hoyito, gente Ese hoyito nos metemos ahí Y esperamos a que el hoyito baje Sí, lo toro que sube, baja Por ahí dicen, ¿no? El puto vecino con el puto martillo de las hostias Que son las pinches nueve de la mañana, coño Agarramos, gente Y aquí lo que hacemos es ignorar totalmente al gato Y nos vamos a ir para la izquierda, ¿ok? Yo tengo el paso del sabueso Para que no se me haga tan difícil esquivar las cosas Y aquí nos fuimos en esa escalerita Escaleras, serpientes, escaleras Y llegando arriba, gente Prácticamente ya tendríamos casi, casi Ya, pues, ya estaríamos aquí, gente Aquí en la parte de la derecha Encontraremos el objeto aquí Agarramos ese objeto Y aquí, como ves, gente Ya me voy a esconder Porque me chupa la polla Tengo cero almas Y me voy a suicidar Pero aquí te voy a enseñar Donde puedes encontrar Lo que es el sello De los gigantes Aquí muestro el sellito Cuando me sale O sea, cuando me sale, perdón Cuando lo busco Aquí está, gente Como ves, muy, muy fácil Ahí ya lo pasé Qué pelotudo Aquí tenemos nuestro sello Y bueno, gente Si te gustó este video Suavele el like Te suscribas Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Puto